Es necesario el poder abrirnos nosotros como hombres hacia la tolerancia o hacia el permitirnos conocer el punto de vista de una mujer. Y lo terrible es cuando uno se entera de que hay una violencia extrema hacia el género, la misoginia sigue existiendo en nuestros días. Mi nombre es Isaac Hernández, soy artista plástico y estoy a favor de la campaña Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres. Por una sociedad libre de violencia.